pues ya nos encontramos aquí en el lugar del accidente en donde se originó en total son 13 vehículos involucrados dos trailers y los demás son automotores entre camionetas y automóviles además de tres personas lesionadas de acuerdo con los primeros datos proporcionados por las autoridades estaba para la circulación justamente pues en ambos sentidos en el carril central y en el lateral en ese momento pues iba circulando ya este trailer de este pesado vehículo al ver que está parado que trata de detenerse sin embargo no lo logra termina invadiendo el carril lateral y impacta lo que es una camioneta estaquita que quedó totalmente destruida y una camioneta me parece que es del municipio de aclaclaucan de aclaclaucan además pues estos vehículos estos otros cuatro resultaron con golpes se registra otra carambola justamente donde está el otro puente a la altura de lo que es mil villas y antonio varona hay otro tráiler y cuatro vehículos más y por último esto es con dirección hacia acapulco y por último con dirección hacia méxico pues lo que nos estaban comentando que un trailer pasa a impactar a un automóvil lo saca lo saca de la arteria que era volcado esa persona pues está delicado de salud eso fue lo que ocurrió 13 vehículos involucrados tres lesionados durante este percance en el paso express están aún completamente cerrada la circulación antes de llegar a galerías gracias hasta luego